Muy buenas tardes, yo soy Nicolás Villamil, el superhéroe de la seguridad vial. Necesitamos de tu ayuda. Hago un llamado a todos los funcionarios de Colpensiones aquí en Colombia. Estamos avanzando en el mes más accidentado del año. Recuerda que el año pasado, solo en accidentes de tránsito, perdieron la vida alrededor de 7,271 personas. Y seguramente ninguno de ellos ese día quería fallecer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como este es el mes más accidentado del año, acudo a tu prudencia. A ti y a mí nos esperan en casa. La corresponsabilidad hoy nos indica que todas las maniobras que yo hago te pueden afectar positivamente o negativamente a ti. Y recuerda que cuando salimos mal librados en un accidente de tránsito, indiscutiblemente afectaremos el futuro, la vida, la tranquilidad de tu familia. Y seguro no queremos eso. Para despedirnos, te voy a recomendar que no conduzcas embriagado. Recuerda que los accidentes de tránsito, en su mayoría, se presentan por el factor humano. El 96% de los accidentes de tránsito que ocurren en las vías son por responsabilidad tuya y mía. De allí que necesitamos mejorar los hábitos, los comportamientos para que sean seguros en la vía. ¿De acuerdo? Te voy a revelar la clave para evitar accidentes de tránsito. Por favor, repítela conmigo. La clave para evitar accidentes de tránsito es hacer caso. Vamos a hacer caso a las señales de tránsito, a las normas, etc. Recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir y actuar. Chao. Chao.